Señor, acepto el error, mi corazón partido en dos, yo misma, agarro mi corona, como la reina que soy por los minutos que sea, y se la doy a la reina siguiente. O sea que fui reina. Ya hago, cierro ese capítulo por dos minutos y entrego entonces a la otra reina.